Esta casa rural elegante está ubicada en Bayo, a 10 minutos en coche de la costa gallega y a 12 kilómetros de Ponteceso y Cabana de Bergantiños. Ocupa una casa del siglo XIX y cuenta con unos preciosos jardines, una bodega y conexión wifi gratuita. Las elegantes habitaciones del Hotel Rustico Casa Dovento tienen suelos de parque y una iluminación tenue. Todas están equipadas con calefacción, televisión y baño privado. Las suites incluyen bañera de hidromasaje. Todos los días se sirve un desayuno continental. La bodega del hotel ofrece vinos regionales y tapas y carnes tradicionales que podrá disfrutar en el porche o en el jardín. El Casa Dovento dispone de un salón elegante. Además, goza de una ubicación ideal para practicar senderismo y ciclismo. La ciudad histórica de Sass está a 7 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito. El hotel se encuentra a 40 minutos en coche de Finisterre y a una hora en coche de Santiago de Compostela y a Coruña. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!